8.33, la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó tres nuevas rutas de tren de pasajeros para construir durante su administración en un esquema similar al del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El nuevo proyecto de Claudia Sheinbaum que hará de México una potencia mundial. Y también Claudia Sheinbaum anunció que tiene en planeación construir tres líneas de trenes de pasajeros en su sexenio. Uno irá del aeropuerto Felipe Ángeles a Pachuca, otro será la del tren de la Ciudad de México a Nuevo Laredo, pasaría por Monterrey y San Luis Potosí. Y por último el tren, otro tren también, obra maldita, México-Querétaro y luego se iría México-Querétaro-Guadalajara para echar a andar este proyecto. Una opción es que las empresas que tienen concesiones de trenes de carga inviertan en los de pasajeros. Pero si esas empresas no están interesadas, entonces pues será el gobierno el que se hará cargo. En su momento ya entraremos en diálogo con las empresas que tienen actualmente la concesión. Pero en caso de que ellos no participen, nuestro objetivo es trenes similares al tren Maya hacia el norte. Tenemos que ponernos de acuerdo con los concesionarios porque la idea es que ellos se quedan con su concesión de carga. Pero la idea es que en el mismo derecho de vía podamos hacer los trenes de pasajeros. O como se está haciendo el del AIFA, es otra opción. Es decir, el de México-AIFA lo que está haciendo es mover las vías del tren de carga y poner el tren de pasajeros con nuevas vías. Bueno, sobre otras rutas de trenes de pasajeros, dijo que tener que revisar los costos, pero que en todo caso pueden desarrollarlas. Él ya no su gobierno, sino quien llegue en 2030. 8.33. La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó tres nuevas rutas de tren de pasajeros para construir durante su administración en un esquema similar al del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con el tren Maya y el tren interoceánico. El objetivo es cimentar 3.000 kilómetros de vías férreas. ¡Atención! Una de las rutas conectará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con la capital del estado de Hidalgo, es decir, Pachuca. Una de las rutas que anunció Claudia Sheinbaum podría tardar más de cuatro años en construirse y sería la continuación, señora, señor, del tren que viene de Buenavista, que iría a la IFA y que el presidente Andrés Manuel López Obrador prevé inaugurar próximamente. Se continuaría de la IFA a Pachuca. La siguiente, rápido, hasta donde sabemos va a ser a carbón, pero en una de esas todo cambia y puede ser todavía más rápido. No, 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 de carbón no, pero sí será más rápido, me imagino que si optas irte por la México-Pachuca con todo lo que implica. Riesgos de seguridad, tráfico, accidentes, una opción limpia en el sentido de que viajan más en un solo viaje, es decir, tiene sus ventajas, Rodrigo. Esta es la primera ruta. La segunda es la México-Querétaro-Guadalajara, que partiría de la Ciudad de México con destino a la capital del estado de Jalisco y a la capital del estado de Querétaro. Esta sería la segunda línea de tren. Se prevé que la obra sea terminada en menos de cinco años. Esta ruta abarcaría 581 kilómetros y podría extenderse hasta Nogales, Sonora, por el Pacífico Mexicano en la siguiente etapa. La última, prometida por el próximo gobierno, corresponde a la México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo, hasta allá arriba. Esta sería la tercera línea prometida, constaría de 1,134 kilómetros de vías entre la capital del país y la ciudad fronteriza en Tamaulipas, Nuevo Laredo. El financiamiento del proyecto sería a través de concesión y la construcción podría tardar hasta cinco años. Se concesiona la ruta hasta cinco años para terminarla a Nuevo Laredo. Ahí fue a Pachuca, que continuaría desde México, desde la estación Buenavista, que nuestros padres, nuestros abuelos utilizaron tantas veces por tantos años. Y luego, la que va de Ciudad de México, Querétaro y Guadalajara. Si te está gustando, dale like y activa la campanita. La presidenta electa Claudia Shema Pardo anunció un proyecto con el cual pretende dar seguimiento al plan del presidente Andrés Manuel López Obrador para desarrollar y aprovechar las vías férreas en el país, con lo que anunció tres rutas de vías de pasajeros. Durante su conferencia de este miércoles expuso que se buscará que las conexiones sean Aifa-Pachuca, con extensión de ciento cincuenta kilómetros, la México-Querétaro y también parte del tramo de Guadalajara, de quinientos ochenta y un kilómetros para que luego venga la México-San Luis Potosí-Monterrey, Nuevo Laredo, con mil ciento cuarenta y tres kilómetros. De acuerdo con Shema Pardo, el análisis de derecho de vía estará listo para antes de la entrada a su gobierno, con un esquema similar al del Tren Maya, con licitaciones público-privadas. México-Guadalajara, por supuesto, pasando por Querétaro. Pásale a la siguiente, obviamente pasa a Guanajuato, adelante. Este es el Aifa-Pachuca. Son ciento cincuenta kilómetros, pero ese es completo. Y después, ahora sí, el siguiente, el siguiente, este sí es el, vamos a quedarnos aquí, el Ciudad de México-Nuevo Laredo. Entonces, incluiría San Luis Potosí, Querétaro, evidentemente, San Luis Potosí, Monterrey, y de ahí a Tamaulipas, Nuevo Laredo. Estamos hablando de alrededor de mil ciento cuarenta y tres kilómetros. Entonces, ya estamos estudiando lo primero que es el derecho de vía. Sí. Tenemos que ponernos de acuerdo con los concesionarios, porque la idea es, ellos se quedan con su concesión de carga. Pero la idea es, que en el mismo derecho de vía, podamos hacer los trenes de pasajeros. Qué bueno este nuevo megaproyecto, la verdad, impresionante lo que va a hacer. La verdad que sí, la verdad que sorprende cómo México va avanzando, y cómo después de AMLO, alguien continúa ese legado. Ese legado de estos megaproyectos, ¿no? Porque el Tren Maya es grandioso. La verdad que sí, y la verdad que todos los proyectos que viene haciendo México estos últimos años son grandiosos, y estos seguramente serán así de grandiosos, y más aún. Lo esperamos con ansia. Así que queremos compartir este video con ustedes. Comenten, suscríbanse si no están suscritos, y nos veremos en otro video.